Muy buenos días, ya estamos a lunes, comenzamos la semana y yo me he puesto unas rayas, pero es raya blanca y negra, que creo que no, ¿no? Que hoy es... ¡ay! Este, este, roja y blanca, de los sufridores, al Atleti. Oye, enhorabuena a todos los atléticos, yo soy del Barcelona, pero bueno, hay que reconocer, hay que dar las felicitaciones cuando se merece. Cuando se gana, se merece, se merece este año. ¿Cómo lo has celebrado? Muy bien, gracias a Dios. Con ella, los pobres, los sufridores, está todos los años sufriendo, señora. Bueno, pues este año ya no. Digo, hasta el último minuto hemos sufrido. Es que el Atleti es así. Ahí está, sufridores. Bueno, pues felicidades a todos los atléticos, ¿no? A todos los atléticos de Madrid, que felicidades y campeones. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene y vamos a empezar, ¿no? Dentro cabecera. 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 buenos días bueno que parece que estoy en otro mercado en otro pasillo sí lo que pasa que me han cambiado de mi juego y me han traído para acá pero qué bonito te ha quedado no ha quedado muy bonito en este pasillo lo hablábamos de la castellana un poquito todavía todavía nos queda una y la vecina bien en otros días cuando a la pobre muy bien muy bien mira me hacía falta mira trabaja hasta mañana porque hay que darle la bienvenida si no lo ven en ese pasillo porque ya se han cambiado el pasillo porque van a arreglar la gente mía que estoy en el 12 estoy en el 27 ha cambiado se ha cambiado como la cara no estoy en el otro puesto estoy en el otro callejón la calle de enfrente pero no la acera no es que eso suena un poquito raro y estamos aquí los aquí los tres charlando pero que tenemos una fruta y la verdura estupenda aquí lo que tenemos aquí lo que tenemos que rem de lo que es y cotitas y cotitas están los aguacates y amniperos los maquillos mucho más con el blanco hay más luz bienvenido a este pasillo muchísimas gracias a otro compañero que también se ha cambiado mañana pasó lo que tenga buena mañana muy no sea malo con él una bienvenida no va a tratarlo buenos días muy buenos días y un poco cerquita pero yo estoy un poco incómodo a ver Mustafa como decía antes ya pues también está al pasillo en el pasillo de enfrente pero claro tu puestecito no es que era más grande sino que tú ya estaba ya acomodado me adapté me estuve adaptando ya yo pero claro no hay más remedio que quitarnos de ahí un par de editas aquí y ya está hecho el puesto pues si veremos a ver si es que me adapto porque es que no vea esto está incómodo tanto el sitio como tanto el sitio como yo que sé si me han cambiado está cambiado que te parece que no te vayas que te parece tenemos muchas para allá cambiado hombre también que está allí si va lo cierto y para ir progresando lo que era la plaza pero si es para taigua de momento de primer día y de momento estamos adaptando venga corre que voy a ir drope con Mustafa que número va a salir mira hoy hay que salga el 81 el 81 venga el matrimonio lo anoto uy el matrimonio esta es la cosa fatal número bonito el 81 dice que va a salir hoy Mustafa yo no me lo creo yo no me lo creo yo no me lo creo porque todos los números están en el bombo así que cualquiera puede salir oye no van a hablar de esto que estás hablando de la sandía que estás arreglando ahí mira estoy arreglando los albaricoques que son ya fruta del tiempo y estuve arreglando la sandía que también es fruta del tiempo muy buena es la reina del verano por decirlo así la reina del verano porque tiene muchas vitaminas, tiene agüita, todo refrescante y de todo, todo lo que le pongas es bueno yo no te quiero entretener más porque sé que estás en pleno en pleno proceso de mudanza y no quiero entretenerte si pues la verdad es que esto no me cabe hay muchas cosas que las tengo fuera como ves que no me caben pero en fin vamos tirando para adelante adaptaremos, seguiremos luchando claro que sí, bueno, que tenga buena mañana vale, igualmente, gracias gracias buenos días el lomo de bonito no lo bonito sigue hay merva hay albacora hay acería hay salmonecito hay calamares hay boquerones hay merluza hay chocos de todo un poquito este día no hay lenguado mañana que preguntaba una señora mañana si yo quiero el lenguado de rape hay gallo muy bien el sábado muy bien gracias a dios pero la gente viene tempranito hace sus cositas y va recuperando poco a poco menos más bueno y la gente que ya también está yendo a la playa que también aprovecha este paseo y va a la playa directamente cuando va directamente aquí la neverita guardada y que hay pescado como decimos todos los lunes a lo mejor no tanto como los días anteriores pero hay pescaditos que te puedes comer un minas que salmone titos más bueno maravilloso tiene que ser mantido quiere que salmone tito chiquitito como le gusta la gente quiere que salmone tito con este salmone tito me dejo con este manojo de jureles me voy a despedir hasta mañana de aquí de en el mercado gracias a vosotros ah 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 Gracias por ver el video.